Shake it, baby, 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 boom! Open Spanish Entrevista para la Visa Venezolana Parte 2 Si te paran en el aeropuerto, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo están, mamaguevos? No tengo para los frescos Si vas a una arepera, ¿qué vas a pedir? Una rina, papayra, mechada y papalón Si vas a la playa, ¿qué vas a comer? Rompe colchón, vuelve a la vida y un pescado frito ¿Qué canción se encanta en los cumpleaños? Ay, qué noche tempracosa, es la noche de tu día Todo lleno de alegría Muy bien, muy bien, ok ¿Cuál es el motivo para este viaje? Voy a cuadrar culos ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Hasta que se me caiga la palma o se me acaben los rilis Ok, perfecto ¿Algo más que quieres agregar a tu aplicación? ¡Chupamelo, Maduro! Perfecto ¡Visa probada!